El tema de este día se titula Listo para el cambio No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos Primera de Pedro 1, 14 y 15 ¿Percibe usted alguna cosa en su vida que necesita cambiar? ¿Hay asuntos que simplemente no están funcionando bien? ¿Está usted dispuesto a decir Señor, quiero exaltarte ya me he hastiado de mis propios caminos y deseo vivir según los tuyos? Si es así, pídale a Dios que identifique los asuntos en que usted peca Es egocéntrico y está luchando en lugar de mantenerse enfocado en Cristo y tener la victoria Sin importar lo que él traiga a su mente reconozca que tiene razón y tome la decisión de alejarse de sus propios caminos Él le mostrará cómo al leer las Escrituras Conforme Dios le revela principios en su palabra aplíquelos a su vida incluso cuando parezcan no tener sentido alguno y confíen que Él bendecirá su obediencia Responda a todas las preguntas, dilemas y retos que encuentre diciendo Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Deseo obedecerte Hacer eso no solo transforma su vida sino que cultivará la intimidad más maravillosa profunda e indescritible entre usted y el Salvador Jesús, por favor repélame si hay algo en mi vida que te desagrada muéstrame el camino que debo seguir quiero obedecerte Amén Amén